Yo creo que las instalaciones es lo mejor de aquí. Cancha de fútbol 7, cancha de pádel, canchitas de foot tenis, dos laboratorios, una biblioteca. La verdad, el laboratorio está muy, muy padre. Tenemos uno que se llama SIM. Impresiones en 3D, portadora láser. La cafetería está increíble. La biblioteca cambió radicalmente. Nuevas computadoras, más libros. Son inversiones fuertes, pero sí hablan de innovación.